Perfecto, contame Walter, dale. Bueno, estamos acá en Carmelo, hemos venido a entregarle a emprendedores de la zona, de Conchilla, Carmelo y Nueva Palmira, gaseos y mesas para emprendedores que integran un llamado que hicimos en convenio el Mides con la Intendencia de Colonia a través de la Unidad Pymes, dentro de un programa que es para atender a emprendedores en situación de vulnerabilidad. Y bueno, dentro de ese llamado se nos inscribieron 30 emprendedores, los cuales han sido apoyados de distintas maneras, y bueno, y 8 de esos emprendedores, una de las debilidades era justamente no tener, por ejemplo, un gaseo o una mesa para poner sus productos en las ferias, bueno, de esos 8, 4 fueron para esta zona y hoy estamos acá con Guillermo, que es técnico del Mides entregando los productos, ¿verdad? Guillermo, contame. Bien, como dice Walter, estamos por la zona haciendo ya la entrega efectiva, porque debido a que próximamente tiene una feria, queríamos ya hacerle llegar esta necesidad, y bueno, la idea justamente era cubrirle todas esas necesidades que están teniendo, a la inmediatez de salir a tener un espacio de comercialización y apuntar al objetivo del programa, que es aumentar las ventas de ese hogar en situación de vulnerabilidad. ¿Son efectivos estas entregas? ¿Le sirven a los emprendedores? Sí, cosas que usan, que le sirven, que le van a servir. Es un herramienta de trabajo. Es un herramienta de trabajo. Como dijo Walter, hay 30, de esos 30 hubo 8 que se sondió, y efectivamente era lo que realmente estaban necesitando, esto es un estudio que es técnico, así fueron, esto que está viéndose, que es visible, pero hay otras cosas como, se le está en proceso préstamos, que no son para los 30, pero algunos van a necesitar préstamos, que realmente son la mitad, también de lo que realmente están necesitando, gente que no tiene acceso al crédito, son préstamos blandos, digamos, sin interés, y en algunos casos, según la entrada del hogar, se aplica subsidio. Estos son préstamos, no tiene retorno, esto está administrado por un socio estratégico como República Microfinanza, que se encarga la gestión después del cobro. ¿Del cobro? Aclarar eso. Y lo otro, por ejemplo, para terminar esto de la capacitación, el seguimiento, estamos con técnicos que cubren el presupuesto, técnicos especializados, donde se les da taller, y capacitación personalizada, o sea, a medida de lo que necesita el emprendimiento, para sacarlo adelante y, digamos, desbloquearlo de lo que le está impidiendo subir sus ventas, ¿no? Entonces, vamos en pos de eso, de que aumente esos ingresos a través de lo que podemos nosotros aplicar técnicamente y dentro de nuestro presupuesto. ¿Walter? Bueno, esto es parte de estas políticas públicas que nosotros siempre hemos planteado y hasta hemos llegado a reclamarlas, de que la política pública esté cerca, bien cerquita justamente de quien más la necesita. Estos son casos de vulnerabilidad extrema, o sea, son, en muchos casos son mujeres jefas de hogar, personas jóvenes que no logran insertarse en el mundo del trabajo, personas un poco más grandes que les cuesta también. Y, bueno, en un convenio de los tantos que hemos realizado, Mides, Intendencia de Colonia, este puntualmente, el Gado va obteniendo sus logros y sus frutos, porque son herramientas de trabajo, en este caso puntual, de los recebos y las mesas, que los emprendedores lo necesitan para, de alguna manera, tener su propio espacio y así mejorar la calidad del trabajo. Porque acá lo que tenemos que lograr es, por supuesto, que vendan más, pero también que logren tener mejor calidad del trabajo. Y nosotros estamos contentos, porque en definitiva es un pasito más, es un granito más, que hemos contribuido con estas acciones. Reitero, porque es el vecino, el ciudadano que más necesita. Espectacular. ¡Epectacular!